Secretaría Académica UBAC Una universidad no solo busca formar profesionistas, sino también seres humanos con valores que sirvan y apoyen a la sociedad, señaló Susana García, Secretaria Académica de la Universidad Vasco de Quiroga. Siempre es importante tener la visión de todas las personas, directivos, docentes, alumnos, porque ayuda a la institución a dar mejores pasos, a tomar mejores decisiones y también seguir formando profesionistas que ayuden a la sociedad, a nuestro país y que todos seamos capaces de tomar decisiones, de aconsejar, de acompañar y de estar siempre buscando las mejoras para la institución. La Secretaría Académica mencionó que la formación de los estudiantes es también gracias a los colaboradores de las universidades, quienes los ayudan a ser profesionistas preocupados por la sociedad. Hoy no nada más nos enfocamos en las necesidades profesionales, sino también qué necesita la sociedad en la formación humana de la persona, en las habilidades blandas que ahorita tanto requerimos, en partes como la integridad, la honestidad, el servicio hacia la sociedad, el poder motivar, hacer una línea de formación humanista donde seamos capaces de reflejar y de llevar lo que aprendemos aquí hacia la sociedad, que realmente se refleje el humanismo e integrar a la persona. Es indispensable que las instituciones académicas respondan a las necesidades profesionales y humanas de los estudiantes para que brinden a la sociedad valores para el bienestar de todos.